Las aceras ubicadas desde Palmares hasta San Isidro del General están entre los puntos por mejorar y que serían contempladas en el programa de movilidad segura que avanza aquí en Pérez Celedón. El director de proyectos del Consejo de Seguridad Vial fue claro cuando se le consultó sobre la estructura. Lo fuimos a observar, la gente para caminar. Primero, es muy angosta. Eso tiene las medidas mínimas de la ley 7600. Pero eso es una grosería de acera. Y es una grosería de acera porque además de que está en mal estado, ahí no caben dos personas. La falta de conexiones entre el casco central de la ciudad de San Isidro con el tramo ancho es otro aspecto que cuestiona. Ese es otro tema, está totalmente desconectado el centro de todos esos lugares porque la única conexión que tiene insegura es para los carros. El director de proyectos fue enfático que dentro de la estructura la prioridad son las personas. Entonces la idea es precisamente hacer, ver cómo podemos nosotros ganarle más espacio. O sea, aquí lo que estamos pensando es en haciendo un análisis de los desplazamientos poniendo en el centro a las personas y no a los carros. El proyecto de movilidad segura está en proceso de encuestas que comenzaron la semana pasada.